Nadie puede asegurar la dignidad del otro si no tiene su propia dignidad. Y nosotros estamos para hacer con toda nuestra capacidad, con toda nuestra voluntad, para que tengamos hombres y mujeres de la fuerza pública en condiciones de vida digna. Y fue así, con esa intención, con ese deseo de cuidar, proteger y beneficiar, que se planeó, se diseñó y se plasmó la Política de Bienestar de la Fuerza Pública 2023-2027. Esta política de bienestar mejora la calidad de vida de sus miembros y se abren nuevas oportunidades, especialmente para la base de las fuerzas. Educación, desarrollo humano, vivienda, salud, recreación, cultura y deporte, Así como apoyo psicosocial, son las iniciativas estratégicas que se potencializan en la nueva Política de Bienestar 2023-2027. Colombia, potencia de la vida.